Este es el momento, este es el lugar De que sus cabezas empiecen a rodar No habrá sentimiento, tampoco piedad A todos esos cerdos hay que machacar Ningún colme no pueda andar Sin respuesta no quedará Puño americano, cadena es enfrentada Sentir el acero sobre sus caras Atilatus 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 Puño americano, bate en el bebo Cabezas destrozadas, cara golpeada De reconciliación con tu letalidad Ambivo, cobarde, carro pagará La calle es un campo de batalla De piega radical, objetiva total Hasta que la sangre en el suelo esté Esta lucha no terminará Atilatus 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 Atilatus